La restauración del retablo de la Pasión de Cristo del Santuario de la Virgen de Ocotlán, considerado por María Teresa Franco, directora general del Instituto Nacional de Antropología e Historia, como el más importante, realizado a nivel nacional por su grado de complejidad, fue entregado a la comunidad durante una ceremonia en la que estuvo acompañada del gobernador de Tlaxcala, Mariano González Arur. La pieza forma parte de un conjunto de tres retablos escultóricos que datan del siglo XVIII, intervenidos por un amplio equipo conformado por 28 restauradores, técnicos, auxiliares y talladores, encabezado por la especialista Claudia Yaciel Lumbreras Delgado, del centro Inat Lascala. En coordinación con el gobierno del estado, fue restaurado al 100% el retablo de la Pasión de Cristo, en tanto se logró el avance del 50% del retablo de la Virgen de Ocotlán. La tercera estructura, dedicada a la Virgen de Guadalupe, será intervenida este año a fin de que el monumental conjunto retablístico recupere el esplendor de hace 300 años. La obra cuenta con esculturas policromadas en su mayoría y solo algunos elementos estofados que fueron modificados en el siglo XIX, lo cual se determinó mediante calas. Las imágenes del retablo representan a la Virgen Dolorosa, la Piedad Jesús Nazareno y un elemento pictórico alusivo al divino rostro. La titular del INAH expresó que este trabajo significó una aventura muy profunda, espiritual y técnica, de grandes oficios y enorme finura, logrando una especie de resurrección de la magnificencia de una obra emblemática del arte barroco nuevo hispano. Añadió que en abril estará de nuevo el equipo de especialistas, laborando para continuar las obras de restauración. Previo a la entrega del retablo de la Pasión de Cristo, se llevó a cabo la firma del Convenio Marco de Colaboración y Coordinación, celebrado entre el INAH y los principales ayuntamientos del Estado de Tlaxcala. Finalmente, la directora del INAH, María Teresa Franco, señaló que la enorme riqueza y la diversidad de tesoros culturales de Tlaxcala requiere un alto compromiso por parte del Instituto y una tarea global y transversal de autoridades y sociedad para la preservación de este patrimonio.